Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza Presenta Aplasta auto a niña de 13 años frente a la unidad deportiva de Nava Coronavirus será enfermedad endémica, estará presente cada año Suma piedras negras, un deceso y seis nuevos casos por coronavirus este domingo Camión 43 de la ruta 5 permite ingreso de usuarios sin cubrebocas Cuatro maquiladoras de piedras negras se ven afectadas por paro técnico de General Motors Crecimiento de piedras negras permite contemplar otra subestación de bomberos Esto y mucho más en Telezoca Lomatutino Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex Hola que tal, muy buenos días Les presentamos cómo estarán las condiciones del tiempo para esta semana Este lunes 30 de agosto esperamos una temperatura máxima en 36 grados centígrados Una humedad que variará entre el 72 y el 80 por ciento El viento en calma durante el día espero condiciones de cielo soleado Hacia la noche el pronóstico nos indica medio nublado Y una temperatura mínima que descenderá a 24 grados centígrados Veamos cómo estará el resto de esta semana Martes despidiendo el mes de agosto En este martes 31 de agosto tendremos una temperatura máxima en 37 La mínima será de 25 Prevalecerán condiciones de cielo soleado El miércoles de igual modo mayormente soleado Temperatura máxima en 36 La mínima será de 25 El jueves temperaturas muy similares 36 la máxima 24 la mínima Seguirá mayormente soleado Al igual que viernes y sábado De acuerdo a este pronóstico extendido Temperaturas que se mantendrán constantes Entre 34 y 35 Las máximas Las mínimas entre 23 y 24 Es lo que nos indica el pronóstico del tiempo Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a esta edición matutina de TeleZócalo En esta ocasión nos acompaña Siboney y todo el equipo que hace posible esta transmisión para usted Los invitamos a estar al pendiente de esta actualización de la información Y también en contacto con nosotros a través de nuestros centros de mensajes Son el 878-122-2222 También está disponible el teléfono en el estudio El número 878-7822-815 Recuerden también que estamos presentes en las redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram Y en nuestra página web Y en este momento le presentamos el santoral de este lunes 30 de agosto Felicidades a quien lleve por nombre Rosa de Lima También María de la Cruz Y Guadencia muchas felicidades además a quienes celebren otro acontecimiento especial El tipo de cambio en este lunes inicio de semana laboral A la compra en 17 pesos con 50 centavos Y a la venta en 19 pesos con 50 centavos También le presentamos los resultados de la Lotería Nacional En esta ocasión se jugó con el billete ganador 9.982 Corresponde al billete Capricornio Se vendió en la Ciudad de México El segundo lugar corresponde al billete ganador Con la numeración 9.804 Y corresponde a Leo El número de reintegro es 2 con Capricornio 6 de la mañana con 7 minutos Y vamos a dar comienzo a la información Con la siguiente Y esto que le mencionábamos En titulares Una jovencita Una adolescente de 13 años Que resultó aplastada por un vehículo Estos hechos se presentaron En el municipio de Nava, Coahuila Una pequeña de apenas 13 años de edad Se debate entre la vida y la muerte Luego de que al viajar de copiloto en un auto Esta sufrió un accidente Dio volteretas y le cayó encima Provocando lesión cerebra Lesión severa en el cráneo La menor fue identificada como Ashley Camila De 13 años Quien es habitante de la colonia Camino Real Ella viajaba con otra mujer Al parecer su mamá En un Dodge Vision Color gris Cerca de las 4 de la tarde Y al circular por el Boulevard Ramón Cerda Frente a la unidad deportiva La conductora perdió el control Dio volteretas Y se impactó contra el camellón Tras dar varias vueltas La unidad quedó sobre la niña Y su cuerpo prensado Contra la banqueta Al lugar llegaron elementos De la policía municipal de Nava Y de bomberos De ese municipio Quienes rescataron a la conductora Y a la pequeña Ashley En condición grave Pues presentaba sangrado profuso Además de probables lesiones internas Y en el cráneo La mujer que conducía No está identificada Pero es una chica De complexión regular De 35 años Y que vestía pantalón de mezclilla Blusa estampada 6 de la mañana Con 8 minutos Y en más información Que también Incumbió a autoridades De protección Y de seguridad La Dirección de Protección Civil Y bomberos Realizó el rescate De una persona extraviada En el paraje Conocido como El Chiflón Ubicado sobre la carretera Antigua A Torreón Alberto Neira Vielma Titular de la dependencia Informó Que siendo las 19 horas La estación poniente De bomberos Recibió el reporte A través del 911 Sobre una mujer De 21 años Que no podía descender De la parte alta Del cerro Los elementos De bomberos Y una vez En el lugar Se pusieron En contacto Con los acompañantes De la persona reportada Y así recabar información Para comenzar Con las labores De búsqueda Y rescate Neira Vielma Indicó que en el lugar Se desplegaron 6 bomberos Que comenzaron Con las maniobras De búsqueda Siendo localizada Alrededor de las 20-30 horas La mujer Identificada Como Perla Fue valorada Por el personal De bomberos Antes del descenso Al no presentar Lesiones de consideración Sus familiares Solicitaron El traslado Por sus propios medios Y en piedras negras Un grupo De 44 migrantes Fueron rescatados De una casa De seguridad Le presentamos Los detalles Sobre esta información Fue un total De 44 migrantes Rescatados De un domicilio Que fue reventado En un operativo Conjunto De seguridad pública Inspectores municipales Y el grupo De enlace Municipal Fue una llamada Anónima La que llevó A las autoridades A un domicilio Con número 611 De la calle San Judas En el fraccionamiento San José En donde fueron Presuntos Polleros Y tenían A 25 hombres 15 mujeres Y 4 niños Aunque no hubo Detenidos Los inspectores Pusieron los sellos De clausura En las puertas De la vivienda Los migrantes Fueron entregados Al Instituto Nacional De Migración Seis de la mañana Con 11 minutos Y le presentamos Más información Que tiene que ver Con este fenómeno Migratorio Que se ha recrudecido En los últimos meses En Piedras Negras Y es que En voz del propio Presidente Municipal Claudio Bresgarza Él señala Que se registra Un promedio De cuando menos Unos 11 mil migrantes De manera mensual Entre ellos Se encuentran personas Que son deportadas Y también aquellas Que arriban Continuamente A la frontera Para ingresar De manera ilegal En Estados Unidos La reimplementación Del programa De protección Al migrante Ordenada por Un juez federal De los Estados Unidos No impactará En mayor medida A Piedras Negras Consideró El presidente Municipal Claudio Mario Bresgarza Y es que Actualmente Esta ciudad Recibe a cientos De migrantes Todos los días Desde diferentes Orígenes Y destinos Mientras que Aquellos que son Retornados A través de ese programa Son mínimos Aunque también Sumarán Señaló Que entre quienes Llegan con la intención De cruzar Ilegalmente El vecino país Y los cerca De trescientos Que todos los días Son deportados En esta frontera Se tiene un promedio De alrededor De once mil Migrantes al mes Bresgarza añadió Que otro factor Que complica las cosas Es que los migrantes Deportados A pesar de ser De otros países Ya no se envían A sus lugares De origen Sino que se expulsan A Piedras Negras Hoy por hoy A las fronteras A las fronteras Mexicanas En este caso La nuestra Piedras Negras Todos los días Nos regresan Una gran cantidad De migrantes De diferentes nacionalidades Que son retornados A México Que hay un acuerdo Entre los Estados Unidos Y México De que sean retornados Anteriormente Tenían que ser Volados Vía aérea Al país de origen Honduras O El Salvador O cualquier otro Tenemos un gravísimo Problema Con todos los migrantes Que llegan Buscando cruzar Estados Unidos Por la situación De la pandemia Del COVID Y tenemos un gran problema Con todos los que A diario La patrulla fronteriza Nos regresa Vía el puente Internacional Número 2 En promedio Estamos hablando De 360 migrantes Diarios Que rebasa Los 11 mil Por mes Que tan solo Son regresados Agrégale La situación De los pateros De los coyotes De los costos Que les hacen De las casas De seguridad De la preocupación De la autoridad Para con el contagio Del COVID-19 De parte de algunos De estos Que podrían venir Ya contagiados Ese es nuestro gran reto Ese es en lo que Estamos trabajando No menosprecio Esto del MPP Pero son los menos Comparados Con los más Los más Son los cientos Que están llegando A la frontera En aras de cruzar Ilegalmente No esperar Un trámite Que como por ejemplo La comunidad venezolana Casi estuvieron con nosotros Dos años Antes de que fueran requeridos Por el gobierno Por el gobierno De Estados Unidos Para ya En territorio americano Analizar su caso Particularmente Y que no eran Más de 160 Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Son las 6 de la mañana Con 14 minutos Le reiteramos Nuestro centro de mensajes Está disponible Para recibir sus comentarios Opiniones Alguna situación Que se presente En su sector Lo puede hacer A través del 878-122-2222 También estamos A través de la transmisión En vivo De Facebook En este momento Nos vamos A la primera pausa También le presentamos Esta recomendación Con nuestra compañera Gaby Galindo Conagaz Te recomienda Revisar las uniones Entre los aparatos Y las tuberías Revisar que las tuberías Estén en buen estado Revisar periódicamente El estado De los aparatos de gas Y su instalación Al menos una vez Cada tres años En Conagaz Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas del día Llámanos Al 78-200-85 El gas más seguro Es el gas natural Conagaz Dijimos que íbamos A gobernar Con honestidad Y cumplimos Aquí Diego Rivera Pintó magistralmente Las tres grandes Transformaciones Que han habido En la historia De nuestro país Y nosotros Con mucho orgullo Estamos llevando a cabo La cuarta transformación Que consiste En acabar Con la corrupción En Palacio Ya no hay ladrones Hechos No palabras Tercer informe Gobierno de México En la Cámara de Diputados Trabajamos por la justicia Por eso decretamos amnistía A personas juzgadas Por delitos Contra la salud Robo simple Y de comunidades indígenas Así como prisión preventiva A la violencia sexual Contra menores Feminicidio Corrupción Contrabando Y castigar con cárcel A quienes expidan Comprobantes fiscales falsos Estas leyes Ya son tus derechos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Un saludo fraterno A Super Channel 12 En su sexto aniversario De comunicación eficaz Y oportuna Deseando a todos Los que hacen posible Esta realidad Todos los días Un futuro de éxitos Afectuosamente Mapulato En el fraccionamiento Los Olivos Se encuentra un espacio cultural Con un concepto diferente Se trata del nuevo jardín vecinal Un espacio especial Para conectar con la comunidad Apreciando las diversas especies De plantas Que además cuenta Con un pequeño foro Para compartir diversas Expresiones culturales Como la danza Teatro Lectura de atril Y mucho más El jardín vecinal También cuenta con juegos infantiles Para el esparcimiento De tu familia Ahora ya lo sabes Visita el jardín vecinal De la colonia Los Olivos En la calle Rafael Talamantes Eistas Iguat No olvides usar tu cubrebocas Gobierno Municipal De Piedras Negras Ya se le descompuso la troca ¿Qué hubo? ¿Necesita ayuda? Sí, fíjate que Dejó de jalar el motor Es por la gasolina que puse Ya me he estado fallando Carga en Pemex Yo toda la vida he cargado ahí Y mire Sigue jalando como nueva Regresaría a cargar en Pemex Despachan la mejor gasolina Con tecnología Aditec Que además Tiene 7 aditivos Que protegen y limpian tu motor En cualquier estación Los litros son completos Y te atienden Súper rápido ¿Y qué precio tiene? No hombre compadre El mejor de la ciudad La mejor gasolina Al mejor precio La encuentras en Pemex 6 de la mañana Con 17 minutos Avanzamos con la información En esta emisión matutina De Telezoca Lo solo comentaron Una persona en el centro De mensajes Pregunta si hoy Continúa el proceso De vacunación El confirmarle Efectivamente A partir de las 8 de la mañana En el Salón Suter Para aquellas personas Que recibieron su vacuna El 19 de julio Ha sido muy reiterativa La autoridad En hacer este llamado A la población Solo aquel grupo De personas Y mujeres embarazadas Mayores de 18 años Y avanzamos con la información Una opinión Del médico Señaló que es casi Igual que ha sucedido Con otros padecimientos Como la influenza Estacional O la H1N1 Que se vacunan Cada año Sobre la posibilidad De que se convierta El COVID-19 En una enfermedad Estacional Como muchas otras Incluida la influenza Sí, es lo platicamos Ahorita Armando Es lo que se quiere lograr Que sea endémica ¿Qué significa? Que en vez de que te dé Una influenza Un problema pulmonar fuerte O te dé grave Lo único que dé Es una gripe O algo Un dolor de cabeza Un resfriado común Como la influenza Cuando fue la H1N1 Por eso también invitamos Que ya pronto En octubre Tenemos que empezar A vacunarnos todos Para lo de la influenza No nomás estacionar Sino la de H1N1 ¿Por qué? Porque nos ayuda La única protección Lo ha dicho el doctor Gatell El doctor Alcocer Es la vacuna ¿Qué tenemos que hacer? Esto sí Y veo gente Gente de adultos mayores Que a mí me da mucho gusto Que todos se están vacunando Y que los jóvenes Se están vacunando Pero yo insisto Armando Ejercicio Agua Nada de chatarra Evitar comida alta En contenidos de azúcar Y vamos a estar Cada vez mejor Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Seis de la mañana Con 20 minutos Y a pesar de El llamado frecuente De las autoridades A conservar Cada una De las medidas Sanitarias Para prevenir Casos de COVID Hay señalamientos En el transporte público En algunas unidades No se exige El uso de cubrebocas Vea A pesar de que En días pasados El municipio A través del cuerpo De inspectores Aseguró que se reforzaron Las acciones Para verificar Que se cumplan Los protocolos sanitarios En el transporte público Se siguen presentando Incumplimientos En el rubro Así lo denunciaron A centro de mensajes De Radio Zócalo Usuarios de la ruta 5 Que brinda el servicio Al fraccionamiento Villas del Carmen Quienes señalaron Que la unidad 43 Subió a un par De pasajeros Que no contaban Con su respectivo Cubrebocas A pesar de ser Obligatorio Para evitar contagios De coronavirus Incluso con los reclamos De los pasajeros El chofer subió A dos mujeres Que no lo portaban Al parecer Conocidas del operador Quien se molestó Por la recriminación De los usuarios Además De acuerdo A la denuncia anónima Luego de varios minutos De recorrido Una de las mujeres Que no usaba El cubrebocas Se levantó De su asiento Y También molesta Por el reclamo Empezó a insultar Al resto de los pasajeros Que si lo portaban Por decreto Del gobierno Del estado Desde el mes De abril Del año pasado Es obligatorio El uso Del cubrebocas En la vía Pública Además de ser Uno de los acuerdos Que se alcanzó Con los concesionarios Para la reactivación Total del servicio Actualmente Tanto Coahuila Como México Viven los efectos De la tercera ola De contagios De COVID-19 Lo que provocó Que Piedras Negras Estuviera Por varios días En el segundo lugar Estatal de casos Activos De dicha enfermedad Ante ello Las autoridades estatales Y municipales Han exhortado A la población A que La única manera De contrarrestar Los contagios Además de la vacuna Es el uso De cubrebocas Pero en esta ocasión El operador Hizo caso omiso Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo 6 de la mañana 6 de la mañana Con 22 minutos A continuación La actualización Del reporte Del plan estatal De prevención Y control COVID-19 Este que proporciona El gobierno del estado A través de la Secretaría De Salud Y que nos da cuenta De los nuevos casos Que se han reportado En la entidad Fueron 133 A este domingo Y además Se reportaron 5 defunciones Se presentaron En los municipios De Candela Con una mujer De 45 años En Monclova Hubo dos decesos En Piedras Negras Uno Un hombre de 70 años Y en Saltillo Uno más De 65 años De edad Los nuevos casos Fueron Los siguientes 76 en Saltillo 18 en Torreón 11 en Monclova 8 en Parras de la Fuente Piedras Negras Reportó 6 Y Ciudad Acuña 2 Dentro de los casos Activos Se contabilizan 2.653 De los que 1.113 Se concentran En Saltillo 233 en Torreón 179 en Monclova Sigue Ramos Arispe Con 134 Después Piedras Negras Con 130 casos Activos Ha disminuido De una manera Sustancial En Ciudad Acuña Se reportan 107 La cifra De casos Acumulados Que se contabilizan En Coahuila Es de 83.401 Caso Además Se han registrado 6.779 Decesos Personas hospitalizadas Son 293 139 En la capital Del estado Torreón Reporta 69 Piedras Negras 27 Personas hospitalizadas Y Ciudad Acuña 22 6 de la mañana Con 24 A continuación Le vamos a presentar El calendario Correspondiente Al proceso De vacunación De este lunes 30 de agosto Reiterarles Que está programado En el Salón Suter A partir de las 8 De la mañana Y continuará Hasta la 1 De la tarde Es importante Que tenga presente Corresponde A aquellas personas Que recibieron Su primera dosis El 19 de julio Y también A personas Embarazadas Mayores De 18 Años Les reiteramos También La importancia De presentarse Con un comprobante De vacunación Original Y copia Además De su Identificación Oficial Y en donde También se prevé La aplicación De la segunda dosis De vacunas Contra el COVID Es en la vecina ciudad De Igolpaz Será este próximo martes Este martes 31 de agosto Se llevará a cabo La aplicación De la segunda dosis Para quienes La recibieron Por primera vez Hace aproximadamente Un mes Esta vacunación En la que se espera Arriben 600 personas Se llevará a cabo En el Multipurpose Center Desde la una de la tarde Hasta las siete La vacuna Es del laboratorio Pfizer Y podrá recibirla No solo quienes Requieran la segunda dosis Sino también Habrá oportunidad Para quienes Quieran aplicársela Por primera vez El director De emergencias Del condado De Maverick Leopoldo Vielma Pidió paciencia A quienes quieran Vacunarse Por primera vez Ya que no habrá Preregistros Y se atenderá Conforme vayan Llegando Se toma la opción De alargar La jornada Hasta las siete De la tarde Para que Haya más oportunidad Hacia aquellas personas Que salen de trabajar A las cinco Así lo señaló Vielma Seis de la mañana Con veinticinco minutos Si avanzamos Y avanzamos En más información También una muy buena Noticia Y es que ya están Listas para comenzar Clases presenciales Dieciocho escuelas Más en Piedras Negras Tras permanecer La primera semana Del ciclo escolar En fase diagnóstico Alumnos de dieciocho Escuelas de nivel básico Inician clases Semipresenciales Bajo un modelo híbrido Lo que representa Que por cada salón Apenas asistan Entre diez y quince Estudiantes Informó el director De servicios educativos Aarón Rodríguez de Lara Estableció que en el caso De Piedras Negras Desde este lunes Habrá clases presenciales En nueve primarias Tres jardines de niños Dos secundarias Dos planteles de educación inicial Y un centro de atención múltiple Indicó que estos dieciocho planteles Se suman a las dos Una primaria Y un preescolar Que desde el inicio Del ciclo escolar Empezaron con este modelo De clases semipresenciales Y agregó que es factible Que durante la semana Se agreguen más planteles El director de servicios educativos Declaró que en Piedras Negras Existen un total De ciento sesenta escuelas Lo que no significa Que haya esa cantidad De edificios Ya que en muchos De los casos En la misma sede Hay dos planteles Puesto que el turno matutino Se considera uno Y el vespertino otro Semipresenciales Con el formato híbrido En donde Hay un protocolo Para ese tipo De clases ¿No? Eso significa Que no va la totalidad De los alumnos De cada grado De cada salón Exactamente Se fraccionan Como lo explicaba Correctamente Nuestro coordinador educativo Que es el profesor Jesús Manuel Él lo explicaba Correctamente Depende del número De alumnos Se fracciona Para que vayan grupos Entre diez Y quince alumnos Depende De los espacios En los salones ¿Gradualmente Se irán integrando Otras escuelas Al regreso presencial Híbrido? Si esa es la intención Y la idea Tenemos nosotros Conocimiento De que hay escuelas Que ya están pidiendo Regresar Pero ellos tendrán Que apegarse A la normatividad Que se está manejando Primero Se revisan Se checa Si realmente Están en condiciones Y si ellos Se agregan No hablemos De la palabra Voluntario Porque sería Ilógico Si ellos están dispuestos Ya a iniciar Se les considera Con imágenes de edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Seis de la mañana Con veintiocho minutos A continuación Información de la capital Del estado El DIF municipal De este lugar De Saltillo Lleva a cabo Acciones para Apoyar A la comunidad Con diferentes actividades Y consultas médicas Y dentales Un total de Dos mil Ciento ocho Saltillenses Han sido beneficiados En lo que va de este año Con diferentes servicios médicos A bajo costo En el área médica Del DIF Saltillo Con el objetivo De beneficiar A la población Más vulnerable Bajo la instrucción Del presidente municipal Manolo Jiménez Salinas Se atiende a la ciudadanía En las instalaciones Del DIF Saltillo Con personal Altamente capacitado Así lo señaló Liliana Salinas Valdés Presidenta del organismo En este lugar Se ofrecen consultas médicas Servicios de enfermería Y óptica Con lentes A bajo costo Incluso donaciones En algunos casos Los servicios Que se brindan Dentro del área médica Son consulta médica Con un costo De veintisiete pesos Y consultas dentales A diecisiete Seis de la mañana Con veintinueve minutos En el centro de mensajes Una persona más Nos comenta Que recibió su vacuna El veintiuno De julio Y que cuando le tocará Recibir la segunda dosis Así como a otras personas Que están en su situación Lo que le sugerimos Es estar al pendiente De nuestros espacios Seguramente tan pronto Se den a conocer Los calendarios Para los siguientes días En esta semana Se los estaremos informando De manera muy oportuna Nos vamos a la pausa Y volvemos con más Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Seis años de libertad periodística En un solo medio Felicito a Super Channel 12 Por el tesón Constancia y sobre todo Valentía de informar con la verdad La docencia de la libertad Es la más peligrosa de todas Pero la que más orgullo produce Afectuosamente Licenciado Carlos Mario González Rodríguez Presidente de la Cámara de Comercio En Piedras Negras Celebramos a los que no se detienen A los que nos ayudan a salir adelante Y a los que se adaptan para seguir avanzando Celebramos a los que siguen haciendo Porque sabemos que el hacer nunca para Constellation Brands La cervecera que hace Reiterando nuestras felicitaciones a Super Channel 12 Deseamos a su director general Contador público Francisco Juaristi Santos Un merecido reconocimiento En el sexto aniversario De la fundación del Canal 12 Atentamente Licenciado Heriberto Fuentes Maciel Notario público número 17 No toda el agua potable del planeta Es apta para nuestro consumo Y el acceso a ella en muchas casas Es muy difícil Nuestra ciudad se abastece del río Bravo Que es muy vulnerable Al cambio climático y a la contaminación Es procesada por las plantas De tratamiento del CIMAS Donde expertos analizan permanentemente Los contaminantes Y es tratada para que por fin sea potable Después es conducida por una tubería A nuestros hogares En Piedras Negras tenemos agua potable Las 24 horas del día CIMAS Estamos trabajando Super Channel 12 Se ha caracterizado por su información veraz e inmediata Manteniendo su verticalidad en la información a la colectividad Con apego a la ética y profesionalismo Por este motivo Extendemos nuestra sincera felicitación Cordialmente Chevrolet Río Grande 78-339-18 78-339-18 78-339-18 78-339-18 Faltan 28 minutos para las 7 de la mañana Avanzamos con más información Una declaración del presidente municipal Claudio Bres Garza él aseguró que su administración se entregará sin pendientes y sin deuda. Todas las obras, proyectos y programas debidamente terminados, las diversas instalaciones equipadas y en funcionamiento, así como cada una de las dependencias sin pendiente alguno, es como entregará Claudio Mario Bresgarza a la administración. El presidente municipal de Piedras de Gras apuntó que es una cultura que se debe de asumir de manera permanente en la ciudad, y en su caso, así lo ha instruido a todos los responsables de área para que no se padezca por la próxima transición. En ese sentido, destacó que no se heredará ningún tipo de deuda a las siguientes autoridades, algo que no se hacía desde hace más de 15 años, lo que sin duda permitirá al próximo gobierno tener mayores recursos disponibles. Pero además, añadió Bresgarza, se tienen buenos números en otras mediciones, como seguridad, competitividad e incluso está pendiente la última calificación crediticia de su gobierno por parte de la financiera Fish Ratings. Asimismo, infraestructura diversa, cultural y deportiva, en óptimas condiciones como el Museo de la Frontera Norte, el Auditorio José Vasconcelos y el Teatro de la Ciudad, que fueron renovados, y el equipo del Centro de Alto Rendimiento. Mira, es una cultura que todos debemos de asumir. Al entregar una administración, aunque estamos a cuatro meses, pues lógicamente debe de ser al 100. La ciudad no debe de padecer un cambio de administración que más que la institución cambian las personas. Estamos empeñados en hacerlo. Y no solamente en el papel, sino en los hechos con deuda cero, con calificaciones crediticias de primer nivel, que todavía faltará la calificación de este año, que la empresa internacional Fish Ratings está realizando y que deberá, creo yo, para octubre, como en muchas ciudades de este país y de otros países, entregar y ver en qué nivel nos califica en materia de toda la auditoría que realice a la administración. Y en todas las instalaciones que el municipio tiene la obligación de salvaguardar, sean estas culturales, como el Teatro de la Ciudad, que próximamente entregaremos con algunas adecuaciones adicionales, algunos otros lugares culturales, como el museo, como el Salón Vasconcelos o el Teatro Vasconcelos, las instalaciones deportivas como esta, en donde todavía el Centro de Alto de Rendimiento se deberá entregar en perfecto estado y todo el inmueble que alrededor de este centro acuático se encuentra. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Faltan 25 minutos a las 7 de la mañana. Serían cuando menos cuatro compañías maquiladoras en piedras negras que se verían afectadas por los paros técnicos en General Motors. Sobre esto nos habla el presidente del Consejo de la Industria Maquiladora, Gustavo Gutiérrez García. Aunque en el presente año se ha avanzado notablemente en la recuperación económica, tras las afectaciones que en el 2020 dejó el coronavirus, todavía existen otros factores derivados de la pandemia que impactan a las maquiladoras. Uno de ellos es precisamente que, derivado de la contingencia, se han batallado para conseguir algunos insumos o componentes de varios procesos, como el automotriz, indicó el presidente del Consejo de la Industria Mexicana de Exportación. Gustavo Gutiérrez García señaló que, en ese sentido, entre tres y cuatro maquiladoras de la localidad que pertenecen a ese ramo, se han visto impactadas por el paro técnico en las armadoras que tiene General Motors en el país. Señaló que, mientras algunos hacen frente a la situación con vacaciones o mantenimientos preventivos, en otras se descansa al personal de forma mínima para no afectar tanto a los trabajadores. Bastante bien, gracias a Dios, nos seguimos recuperando. Sí ha habido unos detalles en cuanto a falta de materia prima, de insumos, y hubo uno que otro ahí, paro técnico que se tuvo que hacer, pero gracias a Dios se ilumbra bastante bien. ¿El paro técnico que se decretó en la armadora General Motors precisamente por falta de algunos componentes ha impactado acá en Piedras Negras? Se impactó en Piedras Negras, no nada más aquí en Piedras Negras, se impactó en varios estados de la República Mexicana, pero gracias a Dios ya vamos saliendo. ¿Y cuántas empresas de aquí se vieron afectadas por esta situación? Tengo entendido que alrededor de tres o cuatro maquiladoras que están en el sector automotriz. ¿Y también realizaron paros técnicos de su personal o hicieron adecuaciones a esos horarios productivos? No, tratas de hacer mantenimientos preventivos también, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sí tuviste que haber tenido unos paros técnicos. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 23 minutos para las 7 de la mañana, atención, mucha atención porque será este martes 31 de agosto cuando comience la entrega de la pensión 68 y más para las personas que están en espera de este beneficio. Comenzará en el ejido San Isidro y también en el sector Beca Ranza del municipio de Nava, en Piedras Negras, será hasta este próximo 7 de septiembre. Luego de informar que este martes se pagará el bimestre de septiembre-octubre a beneficiarios del programa 68 y más de las comunidades de San Isidro y la delegación Venustiano Carranza, la subdelegada del gobierno federal, Rocío Domínguez, añadió que a partir del sábado se pagará a residentes de la urbana de Piedras Negras. Indicó que si bien la mecánica ya fue aprobada, puesto que se hará conforme la inicial del apellido paterno, todavía no está definida la sede, tomando en cuenta que el CONALEP, que es donde se venía citando a los beneficiarios, ya tiene clases presenciales. Domínguez Vital declaró que tampoco está confirmado si además del bimestre de septiembre-octubre también se vaya a entregar la pensión correspondiente a los dos últimos meses del año. La subdelegada del gobierno federal declaró que en el caso de beneficiarios que cobran por tarjeta de débito, el pago se les empezará a reflejar a partir de septiembre, ya aclaró que quienes se incorporaron para recibir esa pensión por tener 65, 66 o 67 años, recibirán su apoyo a principios del próximo año. Lo urbano vamos a iniciar el 7, el 7 de septiembre, para terminar el 17 del mes de septiembre también. ¿Y cómo se va a manejar? ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Por apellidos? Va a ser igual por apellidos, ya nada más estamos esperando el padrón, sobre todo estamos esperando el padrón para empezar a hacer el calendario y hacer la convocatoria. ¿Serían el PONALEP? Vamos a checar eso, ya que ya empezaron en clases presenciales, entonces vamos a checar con la escuela a ver si no lo permiten, si no tendríamos que buscar otro espacio. ¿En el caso de quienes se les ha reflejado el tarjeta de débito, ya a partir de cuándo? Ya a partir del próximo mes, ya se les va a empezar a reflejar su depósito. ¿Es un solo bimestre o qué? Es lo que estamos checando ahorita, al parecer van a ser dos, pero todavía la información precisa no la tenemos, nos va a informar el coordinador. ¿Las personas que se acaban de registrar en 65 y más, ellos aún todavía? No, aún todavía no, porque nos ha tocado que se los registramos la semana pasada y ya están preguntando cuándo les llega el apoyo por WhatsApp. Entonces ese apoyo se va a reflejar con mucha posibilidad el próximo año. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Faltan 20 minutos para las 7 de la mañana. Avanzamos con más información. Subestación en Loma Bonita costará 350 mil dólares, esto en la vecina ciudad de Igolpaz. La subestación del departamento del Cherif se instalará en el sector Loma Bonita, proyecto gestionado por el comisionado Roberto Ruiz. Tendría un costo de 350 mil dólares y el monto ya ha sido contemplado por los miembros de la Corte. Son recursos que provendrán de los 6.1 millones de dólares que el condado adquirió para la realización de una serie de proyectos, todos con el objetivo de beneficiar a la comunidad. El juez David Saucedo dijo que con respecto al tema, que habrán de construir un edificio que servirá como la subestación a través de la cual se ofrecerá la seguridad que requiere el precinto número 4 con patrullas y oficiales fijos. 19 minutos a las 7 y en más información también de Igolpaz, el condado de Maverick, designará la cantidad de 2 millones de dólares para proyectos de pavimentación en los cuatro precintos y previo a realizarlos, los comisionados habrán de recorrer, junto con el juez y los representantes implicados de cada oficina, los precintos para conocer las necesidades en ese respecto. Así lo dijo el juez David Saucedo al señalar que están en proceso de recibir la petición de cada comisionado con respecto a sus necesidades. Ya lo hizo la comisionada Olga Ramos del precinto 3 y ha entregado un presupuesto de 1.7 millones de dólares. Saucedo declaró que no se le entregará todo ese dinero, pero buscarán que se cubra lo más que se pueda de sus proyectos. Declaró que a cada representante de los precintos se les entregará montos que variarán, tomando en cuenta los costos de cada proyecto y según sea la necesidad. 18 minutos a las 7 y avanzamos también en la información. Además de un monumento para los veteranos de guerra en Igolvás, se construirán pabellones en el precinto 2, también en el lago. Dentro de los proyectos que el condado contempla en los siguientes meses figura la construcción de dos pabellones de zonas de recreo del precinto 3 y otro en el lago en el que se invertirán 250 mil dólares en cada una de las obras. El juez David Saucedo declaró que en el precinto 3 solo se dará continuidad al proyecto que inició el entonces comisionado Pete Venegas y ahora lo sigue la actual Olga Ramos. En tanto que en el lago trabajamos con el comisionado Gerardo Morales y el representante de obras públicas para concretar esa construcción, así lo aseguró el juez. Asimismo hizo mención del monumento que habrá de realizar en el acceso al anfiteatro que actualmente se construye en el lago del condado y en el que se invertirán 200 mil dólares. 6 de la mañana con 43 minutos y en más información también de Igol Paz, entrega de nuestro compañero Eleazar Ibarra, ciudadanos afectados por pandemia, pueden aplicar a la ayuda que ofrece el gobierno federal. La ciudad de Igol Paz, a través de su Departamento de Desarrollo Económico, está recibiendo ya las aplicaciones de ciudadanos particulares y dueños de negocios que necesitan ayuda si resultaron afectados por la pandemia. Son 4 mil dólares los que los negocios reciben y dependiendo de la afectación, es el monto que recibirán las personas que se dijeron perjudicados durante la emergencia que está activa. Arturo Márquez, director de la Oficina Municipal, declaró que quienes necesitan fondos de apoyo deberán aplicar mediante la página oficial. Se tiene problemas para ingresar, puede acudir a las oficinas en el City Hall. En una sola ayuda, para poder recibirlas, las personas tienen que presentar documentos que demuestren su afectación. La ayuda puede ser para pago de rentas, de casas y para reponer utilidades que no tuvieron en el caso de los negocios. 16 minutos a las 7, con esto nos vamos a la última pausa y regresamos con la parte final. Nuestras felicitaciones al director general contador público, Francisco Juaristi Santos y todo el personal que elabora en Super Channel 12 por la conmemoración del sexto aniversario de su fundación. Afectuosamente, sin más piedras negras. Ven y conoce el Parque El Cenizo. Este espacio deportivo cuenta con una cancha de fútbol 5, ideal para armar las retas, así como una cancha para niños pequeños. En el corazón del parque se ubica la cancha techada multifuncional, equipada con porterías para el fútbol y aros para básquetbol, así como un área de graderías. En este parque, además de practicar deportes, puedes pasar un tiempo de convivencia en familia, ya que cuenta con área de asadores y bancas. Ya lo sabes, visita el Parque El Cenizo, ubicado en calle Víctor Bravo, de la colonia El Cenizo. Hago llegar a Super Channel 12 y a su equipo de trabajo mi más sincera felicitación con motivo de su sexto aniversario, teniendo siempre presente la difícil tarea que significa informar con verdad y objetividad. Atentamente, Maestra Esperanza Chapa García, diputada local del Distrito 2. ¿Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo? Un gran parque donde podrás convivir con tu familia, ya sea con una simple caminata, haciendo un picnic o jugando en el parque infantil. Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol, patinaje y ciclismo. Pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo. También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre, en donde podrás compartir exhibiciones de teatro, danza, lectura de atril y mucho más. Ahora ya lo sabes, visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo, ubicado en Calle de los Maestros, en Colonia Guadalupe, a espaldas de la Técnica 84. Enviamos a Superchannel 12 nuestra felicitación por su sexto aniversario, por el permanente crecimiento como institución periodística y que siga siendo fiel testigo de la historia. Cordialmente, Asociación de Agentes Adonales de Piedras Negras. Si aún no sabes cómo obtener tu certificado de vacunación anti-COVID-19, es muy rápido y sencillo. Ingresa a la página cvcovid.salud.gov.mx y llena los datos. Ingresa a tu CUR. Se te notificará que la información fue enviada al correo registrado anteriormente. Dentro del correo habrá dos ligas. Deberás dar clic en la primera para visualizar tu certificado de vacunación. Si al consultar la información te das cuenta de que existen errores, deberás dar clic en la segunda liga. El sistema te solicitará los datos requeridos y adjuntar la papelería de vacunación y darle clic en enviar para solicitar la corrección. Así de fácil es obtener tu certificado de vacunación. Gobierno de México. Municipio de Piedras Negras. 13 minutos para las 7 de la mañana. Pasamos con la recta final de la información. Información que, por cierto, resulta muy interesante. De cada 100 trabajadores, solo el 20% de la región solicitan un crédito ante el Infonavit. Sobre esto nos habla el delegado del Infonavit en Coahuila. En su reciente visita a Piedras Negras, el delegado estatal del Infonavit, Gustavo Ernesto Díaz Gómez, reveló el bajo porcentaje de trabajadores de la región afiliados a ese instituto que solicitan algún tipo de crédito, cifra que contrasta con el promedio estatal. El funcionario reveló que, de acuerdo a la reciente encuesta nacional de vivienda del INEGI, en Piedras Negras y otros municipios de la región, están registrados ante el Instituto del Fondo Nacional para Vivienda a los Trabajadores un total de 68 mil empleados, de los cuales solo 16 mil han solicitado algún tipo de crédito. Díaz Gómez manifestó que la cifra se puede traducir que solo el 23% de la base trabajadora de la región cuenta con crédito del instituto, mientras que en Coahuila, 9 de cada 10 créditos para adquirir casa son otorgados por la dependencia. El representante de la Dirección General del Infonavit en el Estado declaró que, de esa manera, es importante hacerle ver a los trabajadores que el instituto ofrece no solo créditos o financiamientos para adquirir casa nueva o existente. Hay 68 mil en Piedras Negras, consideramos esta parte, esta localidad, incluimos a Nava, a Piedras Negras, a Allende, ¿de acuerdo? 68 mil. ¿Cuántos de esos tienen un crédito activo? En este momento muchos en su mente dirán, arriba de 50, 60, 70 por ciento, porque asumimos que la única manera de que un trabajador se haga de una vivienda es a través de un crédito Infonavit. Si bien, en Coahuila, de cada 10 créditos, o de cada 10 financiamientos para comprar una vivienda, 9 fueron dados por el Infonavit. O sea, el Infonavit tiene muchísima relevancia cuando vas a solicitar un crédito en Coahuila, según la encuesta nacional de vivienda del Inegi del 2020, publicada recientemente esta semana. Pero solamente 16 mil trabajadores tienen crédito, con lo cual los números son 23 por ciento. Ojo, solo 23 por ciento de los trabajadores nigropetenses tienen crédito. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Faltan 10 minutos a las 7. Será en los siguientes días que el módulo móvil del INE para el trámite de credenciales de elector comienza a recorrer las comunidades de los municipios de Zaragoza, Morelos y de Nava. Durante la implementación de la campaña anual intensa de actualización al padrón electoral que inicia este 1 de septiembre, la Comisión Distrital de Vigilancia en el Estado de Coahuila aprobó la programación de recorridos por los diversos municipios que abarca el Distrito 01 que hará el módulo móvil. Lo anterior fue a conocer por la vocal presidenta de la 01 Junta Distrital Natalí Mendoza Zamudio y agregó que los rondines se harán tomando en cuenta las secciones electorales con mayor rezago de credenciales vencidas. Declaró que el año pasado el módulo móvil se mantuvo una modalidad semifija en el municipio de San Juan de Sabinas debido a la pandemia. Sin embargo, ahora, a partir del miércoles 1 de septiembre, empezará los recorridos por los municipios. La maestra Mendoza Zamudio declaró que de esa manera el módulo móvil estará en la biblioteca de San Juan de Sabinas el 1 de septiembre de las 9 de la mañana a las 16 horas y del 2 al 4 de septiembre en la Casa de la Cultura de Nueva Rosita en el mismo horario. Posteriormente se traslada al municipio de Jiménez para recorrer varios ejidos, pasará a Zaragoza, estarán Morelos, luego Nava y regresa a San Juan de Sabinas para continuar un nuevo recorrido por el primer distrito. En ese distrito pues contamos con un solo módulo móvil con motivo de la pandemia desde el año pasado, desde el 2020 a agosto del 2020 que fue cuando reiniciaron la operación, se mantuvo en una modalidad semifija en San Juan de Sabinas. Bien, en esta ocasión, pues obviamente a través de un análisis realizado de las localidades y secciones con mayor rezango en renovación de credenciales, se propuso la Comisión Distrital de Vigilancia que está conformada por partidos políticos, el directorio de módulos, el cual estará dando rondines por los diversos municipios de Piedras Negras, Acuña, San Juan, Jiménez, Zaragoza, Morelos y Nava e incluso en localidades muy específicas para que puedan atender la demanda ciudadana. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones encuentras un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Siete minutos a las siete de la mañana que nos depara en el cronóstico del tiempo para este penúltimo día del mes de agosto. Esperamos una temperatura máxima de treinta y ocho grados centígrados en este lunes treinta. La humedad del setenta y dos por ciento. El viento en calma. Condiciones de cielo soleado y hacia la noche medio nublado con una temperatura mínima que descenderá a veinticuatro grados centígrados. Veamos cómo estarán los siguientes días. Este martes tendremos temperatura máxima en treinta y siete, la mínima de veinticinco y seguirá soleado para el resto de la semana. Temperaturas similares oscilando entre treinta y cuatro y treinta y seis, las máximas y las mínimas entre veintitrés y veinticinco sin probabilidades de lluvias. Es como estará el pronóstico del día. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Es como finalizamos este espacio de noticias. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado y hay más información a continuación en Red 12, Los Hechos al Detalle. Que pasen una excelente mañana. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Gracias por ver el video. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre. Debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo. Con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto.